Hola que tal amigos de youtube, espero que estén muy bien, recuerden yo soy Oskarto y estás en Jobs, bueno si ven mis gafas sucias no les presten atención, porque hoy vamos a tener que prestarle atención a estos tres desempaquetados, solamente vamos a desempaquetarlos pero de una vez les voy dando spoiler, aquí les tengo el mejor mouse que se puede comprar es el mejor calidad precio, tiene un pmw3335 que es un sensor de gama alta muy bueno con 16.000 dpi y aparte viene con un polling rate de 1000 hz y además cuenta con conexión de dongle 2.4 gigahercios y a su vez con dos bluetooth y usbc, así que es un triple conexión, vamos a mostrárselo por aquí por encima y este es el mouse color blanco, el siguiente producto es este teclado de Diera, el DK63-N que es la versión nueva y es un teclado con switches marrones, es conexión bluetooth y por usbc también, es muy pero que muy buen teclado y te da buenas sensaciones a la hora de tipear, además cuando vean el unboxing van a ver que viene con un pequeño regalo y por último vamos con la Parblo A610 Plus, esta es la primera generación, una tablet gráfica de 10 pulgadas para los diseñadores gráficos y aquellos que quieren empezar en el mundo de la edición del photoshop o de la ilustración, así que sígueme para ver estos desempaquetados. Bueno, hoy vamos con un desempaquetado de este teclado, está totalmente sellado y vamos a ver que nos trae este teclado. y aquí lo vamos a abrir y vamos a traer varios desempaquetados la verdad, así que vamos a ver que es este primer desempaquetado y es nuestro teclado Diera DK63, lo cierto es que hay un gallo sonando pero no importa, no nos distraigamos y vamos a ver este desempaquetado. Bueno, primero vamos a ver, aquí está un QR que nos lleva a la página de Diera y aquí está, que mueve perdón y aquí están las especificaciones, este es negro, bluetooth y de switches marrones. Este es un teclado mal llamado 60% que es un 63 teclas y vamos a ver que es lo que trae. Bueno, aquí comenzamos por nuestro manual, nuestro corto manual. Esto no sé que será, ah ok, el año de garantía para validar el año de garantía y además vamos a ver que acá está. Miren unas teclas diferentes, vaya que regalazo, nuestro saca key caps o key cap puller se llama también y nuestro cable que es bastante bonito porque esto es reversible. Y este es un USB-C en L, muy muy bonitos detalles, bastante cuidados los de que mueve y una caja de muy muy buena calidad, me gustó bastante. Y me encantó este detalle que viene con la corona de Diera, vamos a ver estas key caps, es doble shot y con los globos de Diera, muy bonito, muy bonito. Y otras flechas que son bastante llamativas. Vamos a pasar a lo que nos interesa, que es el teclado. Muy muy bonito el teclado, está bastante cuidado. Es bastante llamativo, espero que me hayan traído el teclado que es, porque el DK63 no trae normalmente estas, el N, el guión N, no trae normalmente estos. Ok, si es el DK63 porque viene con iluminación RGB y viene con esta zona bien marcada y no sé si se logra ver las luces. Vamos a hacerle cambia de luces con FN y empezamos a cambiar. Muy bonito los efectos. Y esto sería inicialmente todo. Vamos a mirar los switches a corroborar que si sea el switch marrón. Ahí se logra apreciar, switch marrón. Y la textura de estos switches, de estos teclados de estos es bastante, es bastante mate. No sé si se logra ver ahí, es bastante mate, no es brillosa ni rugosa, solo es mate. Bastante cuidado del aspecto de este teclado. Pasemos a otro unboxing. Vamos a pasar a otro unboxing. Vamos a pasar a este. Esta es una tableta gráfica, la verdad. Vamos a abrirla suavemente. Me encanta el aspecto cuidado de la caja, una caja de muy buena calidad. Un pequeño manual a no especial de garantía. Aquí viene la tableta. Vamos a ver. Los accesorios. Aquí vemos que ese es el posa lápiz. Aquí adentro vienen sus puntas. No lo vamos a destapar. Y aquí vemos los accesorios. Cable USB-C, KML, protector, limpiador de la superficie y el guante. Acá está nuestro manual y nuestro lápiz. Esto es lo que nos viene en la caja. Es una caja muy, muy bonita, muy bien cuidada. Y pasemos a la tableta gráfica. Esta es la parte superior de la tableta gráfica. Pero lo que más me gusta de esta tableta es esto. Su textura. Y su grosor. Es bastante, bastante delgada. En un próximo vídeo vamos a ver qué tal se comporta esta tableta gráfica. No sé si sea yo el que la vea. Porque no sé muy bien manejar este tipo de productos. Pero es de muy, muy buena calidad. Ahora pasemos a otro unboxing. Y es, digamos, el unboxing que más me gusta. Este es el mouse. El mejor mouse que he visto. Tanto por calidad, por precio y por prestaciones. Se los voy a enseñar. Una caja también muy bien cuidada. Una caja que se siente de muy buena calidad también. No de tan buena calidad como las anteriores. Pero, ya vemos que viene con esta parte imantada. Que no deja que se abra. Y las especificaciones del mouse. Los botones. Y este es el Hunter M820. Con el sensor PMW3335. Un sensor de gama alta. Que viene con. Es inalámbrico. Viene con doble carcasa. Viene con doble carcasa. Y tiene un parecido muy, muy similar. Al origi de Razer. Y de esta manera. Se cambia. Nuestra. Nuestro mouse. Y esta es la otra carcasa. Y van a ver que poniéndole esta carcasa. Se parece mucho más al mouse anteriormente mencionado. Les mostré de una vez el mouse. Porque me gusta mucho el mouse. Aparte. Viene. Con este cable. USB-C. Es. Vean. De muy buena calidad. Bastante flexible. Y liviano. Sobre todo. Este mouse es RGB. Ilumine esta parte. Y la parte trasera. Y. Tiene con tres tipos de conexiones. Si bien se puede conectar. Por el USB-C. Y ahí a la vez se carga. También se puede conectar. Por. Este dongle. O. Adicionalmente. Viene. Para doble conexión. Por Bluetooth. Para dos dispositivos. Bluetooth adicional. Así que tendríamos. Unas. Cuatro dispositivos. Que podríamos conectar. Ya sea por USB. Por USB-C. Por el dongle. O. Por dos dispositivos más. Lo que más me gusta de este mouse. No es. Su forma. Ni nada. Ni su RGB. Ni su RGB. Nada de eso. Realmente. Lo que más me gusta de este mouse. Es. Esto. Van a ver. Miren. Como desliza. Este mouse. Desliza. De una manera. Sin igual. Se los voy a mostrar. Otra. Tengo dos mouse. Y miren. Y miren. Y miren esto. Desliza. Miren. Y ahora miren. Con mucha más fuerza. Estoy haciendo. Estoy haciendo a este. Y cambio. Con menos fuerza. Miren. Todo lo que gira. Tengo otro. Otro mouse. Que es de mis favoritos. Y vean. No desliza. Desliza bien. Pero. No como este mouse. Es un mouse. De muy. Pero que muy buena calidad. Buena construcción. Es bastante liviano. Es mucho más liviano. Que mi mouse favorito. Es más liviano. Demasiado más liviano. Y la verdad. Lo recomiendo. 100%. No he tenido ningún tipo de problemas. Con este mouse. Espero que les haya gustado. Este unboxing. Este triple unboxing. De estos triple productos. Voy a estar trayendo. Más unboxing. De más productos. Sé que no hice. El unboxing. De este mouse. Pero. Muy pronto. Les estaré trayendo. El unboxing. Y la review. De este mouse. Que me parece. Muy bueno. Pero. Tiene ciertas cositas. Que debemos hablar. De este mouse. Porque quiero hacer. Un. Video. Solo. Y exclusivamente. De mouse. De aspectos. A tener en cuenta. Y. Cuáles son. Mis recomendaciones. A la hora. De comprar. Un mouse. Así que. Espero que les haya gustado. Este video. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. En un próximo video. Chao.